Música Pues mira, una cosa que yo estoy preguntando mucho aquí, es como estamos en, esto se llama Medina Sonora, ¿no? La Medina era como el barrio, el centro de ebullición en tiempos de Al-Ándalus, lo que es esta árabe, la cultura. ¿Tú sabrías decirme cuál sería una Medina que tú recuerdes, un barrio, una zona, un grupo de confluencia donde tú te juntaras y que recuerdas que haya influido mucho en tu música, en alguna ciudad en concreto, en Chile, alguna, tenía que haberla pactado contigo antes, pero bueno, así, en España, en Barcelona, en alguna escena que a ti, yo aquí verdaderamente descubrí ahora, que veo que estás muy relacionada con grupos de aquí. Sí, puede ser ahora, estoy viendo como un buen momento, siento como un renacer, porque ya venía como, no sé, tengo ya una carrera larga y de repente me topo con una escena en Madrid súper interesante y también de gente de fuera que viene, como Chico Blanco, que es de Granada y va para allá a veces. Cariño. Cariño, que son súper amigas. Bueno, yo, las Ginebras, que los conocí hace poco, no sé. Bueno, hay un chico que no conozco, pero me encanta lo que hace Rusovsky. Y, no sé, hay una, siento que hay una buena, un buen momento está pasando ahora en España. Hay una buena Medina, ¿no? Sí, hay una buena Medina ahora. Y yo vivo en Madrid, ahora vivo en Lavapié, me bajo, me tomo algo, entonces Lavapié sería como mi Medina. Sí, ¿no? Y ya está, tampoco te queremos liar porque estamos aquí maravillosamente. Supongo que tienes ganas de darte un paseo relajado por aquí. Mira lo que son los jardines, este es el concepto, ¿no? De cómo huele, cómo... Y nada, darte las gracias por estar aquí tomando una cervecita a los dos. Y te vemos pronto. Oye, ¿qué repertorio traes hoy que podamos asomar la cámara y que diga esta canción mola que la pongamos justo detrás de nuestro chin-chin? ¿Cómo detrás de qué? Detrás de esto vamos a poner una canción, imagínate. Ah, pues una nueva puede ser Diva. Porque hay gente que se va a quedar sin venir porque esto es un concierto muy reducido. Diva. Diva la hice con Chico Blanco, es una collab. Ah, es verdad, tío. Entonces una collab de una chilena con un andaluja ahí. Con un granahíno en una Medina sonora, o sea, fusión total. Fusión total, sí. Bueno, gracias. De nuevo, un saludo. Chao, nos vemos en un ratito con Diva, con Javiera Mena en nuestro espacio. A bailar circularmente. Exacto, 360. Chao. ¿Qué pasa? ¿Cómo se animó esto? Ahora me guardo, déjame la risa. Ahora me guardo, déjame la risa. Ahora me guardo, déjame la risa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!